Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, cuatro posters todos los meses, búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y servidores del canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo, en este caso, algo que nos habéis pedido bastante, debido a que últimamente no lo hacíamos porque no habíamos visto un tráiler con este impacto, pero resulta que ha salido el tráiler, bueno, lo hicimos con Tenet, por ejemplo, pero ha salido el tráiler de Fast and Furious 9, y estáis todos como locos con el tráiler, os prometo, yo todavía no lo he visto, Acabo de llegar a casa y no me ha dado tiempo a verlo, no he tenido ocasión de verlo, con lo cual voy a verlo ahora en directo, no en directo, lo voy a ver yo en directo para mí, delante de la cámara, y luego lo comentaremos, y ya me contaréis que os parece. Pero antes, no quiero ponerme a ello sin enseñaros la revista del mes, que nos ha quedado bastante, bastante chula, y que, aunque no son superhéroes, tenemos este reportaje de superhéroinas, siempre hemos dicho, siempre hemos tenido la sensación de que los personajes de la saga Fast and Furious han acabado convirtiéndose en una especie de saga de superhéroes para Universal, y creo que tienen ese punto de, no por el tema, o sea, es acción sin frenos, pero tiene un punto de locura casi, que llega a los superpoderes en Hobs and Show directamente, con lo del Superman negro y todo aquello, y que tiene que ver con un poquito con el cine de superhéroes, sobre todo el tema de la serialización, la saga ya está tan serializada que, bueno, es la novena entrega de la que vamos a hablar, a ver con qué nos sorprenden. Y lo dicho, aquí tenéis el artículo de las superhéroinas, posiblemente algún personaje de la saga podía haber aparecido aquí. Ya sabéis que la película también entraba en nuestro repaso de lo más esperado del año, y, lo dicho, voy a ver en el número anterior, y una vez enseñada la revista y hablado del tema, vamos a ver con qué nos sorprende el amigo Toretto. El tráiler me lo he buscado en inglés, de la web oficial de Universal en UK, con lo cual es el tráiler en inglés, original, a ver si no me pierdo demasiado, prefiero oír las voces, y le doy al play ya, y vamos a ir viéndolo. Toretto. Qué grande. Lo he visto bien, dura cuatro minutos el tráiler. Ya lo he visto en el pórter, pero me gusta muchísimo cómo le queda el pelo corto a Michelle Rodríguez. Me parece que está guapísima. Sé que no aporta nada, pero parece... Está por venir. Ya estamos. ¿Qué toca ahora? Ah, muy bien. Jordana Brewster, que vuelve, evidentemente. El pasado, otra vez. Otra vez. John Cena, el villano. Ladrón. Asesino. Conductor profesional. Uy, qué bueno eso. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, muchacho? Pero esa fuma... ¿Era Chalisteron? No, no. No, no. ¿Qué dices, muchacho? Sí, claro. ¿Me irías a matar a tu hermano? Uy, qué hostia. Menos mal que le han quitado las trenzas. Helen Mirren. Otra vez con el rollito de la familia. Menos mal que a Helen Mirren la han puesto a conducir esta vez. Bien, 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 me alegro. De esto me alegro, de esto me alegro. De las dos... Justin Lin tiene un estilo de acción muy concreto. ¿Por qué? ¿Por qué? Impresivo. Lo sé. No. No, eso no es impresivo. ¡Mi caballero oscuro! Venga. Eso ya lo he visto en Deadpool. De hecho, eso ya lo he visto en el caballero oscuro. Lo del avión, no. Lo del avión magnético, ha dicho. Lo del avión magnético, ha dicho lo que piensas. No. 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 No, ¿por qué esto no funciona? No. No. Ya lo hicisteis. No, eso ya está hecho. ¿Qué dice? Nice clubhouse. Pero... What the fuck completo. Se hará justicia. Ostras, Pedrín. Justice is coming. Vale, varias cosas. Bueno, lo he dicho. No lo había visto, lo he visto con vosotros. Y voy a intentar definirlo en un poquito. A ver, lo primero. Yo no soy un experto en la saga Fast and Furious. Nunca lo he pretendido y nunca lo he manifestado como tal. Tengo por aquí, si se ve por ahí, está la caja con las ocho películas en 4K. Y tenéis en este mismo canal que hace nada hicimos el vídeo unboxing del 4K y Blu-ray Steelbook de Hobson Show. De hecho, de las cuatro primeras películas, no las aguanto. Me parecen, sobre todo la primera, me parece un plagio de Le Yaman Body. No voy a darle más vuelta. La de Gary Scott Thompson, el guión de Gary Scott Thompson. Rock Coen me parece un director mediocre, lo siento en el alma, es lo que opino. Y me ha parecido siempre una privada. Estaba bueno para echar el rato. La 2 es mucho más loca. Es una burrada sin sentido. Pero tampoco aprovechaba del todo esa locura. Era demasiado... Tenía un rollito muy... No era tan grande como lo que se ha convertido después. La 3, yo creo que todo el mundo la ha querido borrar de la memoria. Y sí es verdad que la 4, que creo que es a partir de la 3, creo que es la llegada de Chris Morgan como guionista. Que yo creo que la fuerza creativa detrás de la saga está en Chris Morgan, el guionista. Y el director Justin Lin, en gran medida. Porque dirigió 4 entregas seguidas, luego la 7 y la 8, ¿no? Y ahora ha vuelto para la 9. Pero me parece que la saga supo reinventarse un poquito con la 4. Pero el gran cambio llegó con la 5. Y con el cambio de paradigma de lanzarlos en plan movidas muy tochas internacionales. Donde la física no tenía ya ningún sentido. La lógica desaparecía. Las leyes de la física no existían. Pero tenía mucho humor. Tenía un grupo de personajes muy divertidos. Incorporó muy inteligentemente a Dwayne Johnson. Que ya saben que ya no está. Y ahora me ha dado la impresión de que Justin Lin le sienta muy bien a esta película. Me gusta muchísimo la escena de acción de las chicas que he visto con el salto al vacío. También el salto de ellos dos al vacío. Por un motivo. Porque a Jordana Brewster la habían convertido en un adorno durante las últimas películas. Con el tema de que era madre. Estaba con el niño todo el día. Y los demás desaparecían. No sé cómo van a explicar la falta de... Ya saben quién. A ver qué es lo que explican. Qué es lo que le pasa. Dónde está Brian. Pero... Sí es verdad que había un... Hay un... Una continuidad con la villana de la anterior. Con Charlize Theron en esta ocasión. Hay una continuidad. Dense cuenta que hay una continuidad desde las anteriores. Desde la... 5 con Hobbes. Con la presencia de Hobbes. Que se convierte de villano. Pasa... Rival. Pasa a ser compañero. En la 6. Tenemos otro personaje. Otro villano que no. Acaba desapareciendo. Y que en la 7. Su herencia. Que es la de su hermano. Vuelve en la 7. Que es la primera de Jason Statham. Luego de la 7 pasamos a la 8. En la que Jason Statham acaba colaborando con ellos. Y nos encontramos con... Ahora en la 9. En la que ya no están ni... Ni La Roca. Ni Jason Statham. Y nos quedamos con este grupo. Me ha gustado. Me parece que es otra vez al run run de la familia. No sé cómo van a explicar un par de cosas. O sea, lo de... No sé si en algún momento. Yo decía lo de no ser experto en la saga. Porque no sé si en algún momento. Explicaban de dónde... Que tenían otro hermano. Pues si no, ya me explicarán de dónde sale John Cena. Es como teníamos otro hermano. El pasado. Mi pasado. O sea, bueno. Tu pasado te llevaba persiguiendo de la primera película campeón. Pero lo del hermano... Quisir. En algún momento tenías que haber contado algo a lo mejor. Y tu hermano... Pues a lo mejor podría haber aparecido en la 3. O en la 4. En la 3 no. Evidentemente por la de Tokio. Pero en la 4 a lo mejor podría haber aparecido en el hermano. O en la 5. O en la 6. Esperar a la 9. El hermano también. Mucha prisa el personaje de John Cena no ha tenido. Charlize Theron evidentemente es un valor añadido. Aunque en la anterior no lo aprovechaban del todo. Pero yo me lo pasé muy bien con la anterior. Igual que me lo pasé muy bien con la 7. Es que llega el momento final y tiene un submarino. Sí es verdad que me decepciona que en la 9 no vayan a la luna. Esperábamos que llegasen a la luna ya de una vez. Y fuera una película del espacio. Porque es lo que les falta por hacer. Ya han hecho un avión. Han hecho un submarino. Todos los camiones posibles. Y sí hay algunas cosas visualmente. Que demuestran que en la saga. Puedes tener algún tipo de agotamiento. Y es la escena. O sea. Lo del camión es. Ya lo habíais hecho. En la 7. Que es la de James Wan. Que es el momento con Tony ya dentro del avión. Ya lo habíais hecho. Pero es que el momento de disparar el camión. Y el camión dar la vuelta y tal. Eso es el caballero oscuro. Eso ya está hecho. Ya está hecho. Hay un poquito de abuso de efectos digitales. Cuando creo que a lo mejor volver. Pero ya le pasaba a Hobson Show. Ya le pasaba a todas. Y no sé si en algún momento la gente se cansará. Y dirá. No. Quiero volver a lo más clásico. A más carreras de coches. Sin tanto ordenador. Lo de saltar al vacío en el coche. Ya lo habían hecho en la 6. Al inicio. Y quedarse flotando en el aire y tal. Aunque ahora aquí lo utilizan de Liana. Y no tiene mucho sentido nada. Pero es que se trata de eso. Y es lo que disfruto. O sea. Yo empecé a disfrutar de la saga a partir de la 5. Cuando las leyes de la física. Con la caja fuerte y todo aquello. Salieron por la puerta. Y dijeron. Mira. Esto es cine de superhéroes. Entre comillas. Convertido para esta fórmula de cine de acción. Con lo cual no hay leyes de la física. La física aquí no se aplica. Pasa. Parecido. Pasa en Misión Imposible. Pero claro. Misión Imposible con guión. Aquí el guión es lo de menos. Están otra vez a vueltas con el tema de la familia. Y sobre todo el giro final tendrán que explicarlo. Quiero decir. No sé si. Lo entiendo. O sea. Son muchos spoilers. Lo que han metido en el trailer. Aparece es un can. O sea. El personaje es un can de nuevo. Ese hombre estaba muerto. Estaba muerto. O sea. Lo mataba Jason Statham. No. Que es lo que Chris Morgan llevaba tiempo diciendo. De que. Que por eso lo de Justice is coming. For. The character. Era un tweet de Chris Morgan. Creo que fue en Twitter o en Instagram. Que lo decía. El guionista de la saga decía. No os preocupéis. Porque la gente. Los fans. Decían. Pero Jason Statham mató al personaje. ¿Cómo es que ahora es el protagonista? Es uno de los buenos. Que mató a uno de los suyos. Que ha matado a uno de los del grupo. No puede ser uno de los buenos. No podemos. Aceptarle en el bando de los buenos. Si mató a uno de estos. Y Chris Morgan dijo aquello de. Lo que pone al final. Lo de Justice is coming. Para el personaje. La justicia será. Será servida para el personaje. Habrá justicia para este personaje. No nos olvidamos de lo que le pasó. No lo vamos a ver. Yo pensaba que eso significaba. O que podía significar. Que algo en contra del personaje de. Y resulta que no. Que resulta que han resucitado al muerto. Y entiendo por qué lo han hecho. Quiero decir. No puede estar de vuelta al otro. A lo mejor ha calgado. Sí. Me encanta que esté Helen Mirren. No sé por qué no está. Vanesa Kirby. O Jason de Zayzam. Ya que los problemas eran. Con Dwayne Johnson. Pero me encanta. El regreso del personaje. Y el hecho. Los dos grandes spoilers para mí son. Manifestar que John Cena es su hermano. Y aparezca. Aparezca su un cano al final. Pero. Es lógico. Porque es decir. A los fans. A los seguidores. Es decir. Esto. Lo tenemos reservado. Si os mostramos esto. Imaginaos lo que nos estamos enseñando. Si os estamos mostrando esto. Imaginaos lo que nos hemos guardado. Imaginaos las sorpresas que puede haber en la película. Si esto es lo que os enseñamos. Y. Fijaos lo que os estamos enseñando. Eso invita al espectador a decir. Tengo que verla. Si vuelve este. Si este es el hermano. Pero aquí que está pasando. Es un buen sistema de marketing. Con un trailer de cuatro minutos. Que no es nada habitual. Y con una película. Que tiene. Muchísimas escenas de acción. Como hemos visto. Lo cual. Vende el producto muchísimo para los fans. Y para el fan del cine de acción. Que no siempre tiene. Recordemos que el cine es superhéroe. Parece que se lo está comiendo todo. Y el fan del cine de acción. También quiere carreras de coches. Y tiroteos. Y peleas. Y cosas por el estilo. Y esta saga parece que lo da. Y lo da continuamente. Cada año. Cada dos años. Tenemos una película. De la saga. El año pasado tuvimos Hobson Show. Este año. Fast and Furious 9. Pues. Bienvenido sea. Y no hay mucho más que decir. O sea. Ha sido un trailer muy intenso. Muy divertido. Muy rocambolesco. Todo. Muy loco. Todo. Todo muy locker. Pero. Por ello. Tiene todavía más gracia. Y funciona aún mejor. Y ya saben. Le dan a like. Se suscriben. Nos cuentan. Lo que quieran aquí abajo. Compren la revista. Que no les va a decepcionar. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco.